Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le dieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, y a tres discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oramos, amante Padre, Dios eterno, Señor de la gloria. Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia está ministrando, siendo tu Espíritu, Señor, tocando. Tocas cada corazón, cada vida, Señor. Si a esta hora, Dios mío, viene cualquier lucha a la mente, queda cancelada, Señor. Queda derribado por el poder de la palabra. Jesús, en esta hora, atamos toda lucha, toda guerra. Señor, en el nombre de Jesús, toda contienda. Aunque venga familiar, la atamos en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Señor, amado Dios mío, declaramos. Señor, que los cielos se abren, Dios mío. Cuando tu siervo, tu sierva, Padre, los niños, entren a las aguas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor Jesús, Espíritu Santo, porque tú eres real, porque tú eres Dios, porque tú eres grande. Gracias, Dios mío, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Esta es la posición. Ahí. Y esta es el corazón. Ok. Un poquito más para acá. Eso es. Así. Ahí. Cierra tus ojos. En nombre del Padre, del Hijo, y con la bendición del Espíritu Santo, Señor. En tu nombre, mi Dios. Padre. se calentó el agua en nombre del Padre del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo le damos gracias Señor gracias Espíritu de Dios y con la bendición del Espíritu Santo que no se mueva esa mano y con la bendición del Espíritu Santo y con la bendición del Espíritu Santo Gloria a Dios en nombre del Padre del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo gracias Señor Gloria a Dios otra vez gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén 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 solo va a echar burbujas en nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo en nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo en nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! hasta el fondo en nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo Amén En nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, Señor. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, porque nos ha permitido, Señor, en esta hora, presentar a tus siervos, a tus hijos, a tus hijas, Señor, tus siervas. Señor, te damos gracias, porque ahora, Dios mío, usted marca, Señor, en su vida un destino diferente para ellos, para ellas. Señor, las bendiciones tuyas correrán tras de ellos, Señor, y alcanzarán. Serán usados poderosamente, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu. Señor, Dios mío, traerán palabras de destino para personas que no te conocen. Señor, en tu nombre, Jesús amado, te damos gracias. Padre, porque tu presencia, Señor, ha ministrado. Ayúdale a vencer, ayúdale a caminar, Espíritu Santo. Ayúdale, Dios mío. Gracias, Padre, en tu nombre. Señor, gracias por las vidas que se van a añadir. Señor, gracias, Dios mío, aún por el edificio que vamos a construir al lado. Señor, Señor, gracias, Dios mío. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Amén. Amén.